Cumbia Ay bebé, ay Para vos que estás en tu casa Cumbia Donde están todas las pibas Que muestran las bolas y bajan así Donde están todos los pibes Que las pibas violan y apoyan ahí Donde están todas las pibas Que muestran las bolas y bajan así Donde están todos los pibes Que las pibas violan y apoyan ahí Cumbia mi amor Para vos que te haces la fiestera Y te cuida la Betty y tu mamá Dale Donde están todas las pibas Que muestran las bolas y bajan así Donde están todos los pibes Que las pibas violan y apoyan ahí Donde están todas las pibas Que muestran las bolas y bajan así Donde están todos los pibes Que las pibas violan y apoyan ahí ¡Gracias!